Te siento gritar, pero no una palabra llega, hablo por hablar sin que decir. Me criticas, pero tus armas no funcionarán, dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás, disparame, disparame, fuerte estoy, aquí me ves, disparame, disparame. Nunca me derribarás jamás, disparame, 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 disparame. No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder, tu juego perverso me atrapo. Siento tu voz, quiero herirme una y otra vez, hablo por hablar sin que decir. No me derribarás jamás, disparame, disparame, disparame. No me derribarás jamás, disparame, 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 disparame. Nunca me derribarás jamás, disparame, 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 Lo sé, lo sé bien, no me dejaré convencer Dispárame, que yo desvile No me derribas jamás, dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer, soy de titanio Nunca me verás caer, soy de titanio Soy de titanio Soy de titanio Nooo 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 Nooo